La libertad es algo más que una palabra, es el derecho máximo al que podemos aspirar. América Latina está en peligro. Su libertad fundamental se ve amenazada. Esta es la solución del foro internacional Caminos de la Libertad, organizado por Grupo Salinas y la Universidad Panamericana, con una pregunta fundamental, ¿qué perdemos cuando se pierde la libertad? Y yo creo que perdemos mucho, muchísimo. Sin duda, si vamos a equivocarnos, debe ser del lado de la libertad y no de la restricción. Porque es mejor escuchar necedades y equivocaciones a ser sujetos de la censura que agarra parejo. Personajes de nuestro continente hablaron de sus experiencias en este tema, como el cierre arbitrario de la televisora RCTV en Venezuela. Cuando se elimina la libertad de expresión, se está eliminando todo el debate que tiene que haber en torno a la acción del gobierno. Al eliminar la libertad de expresión, ya no podemos escoger nuestra manera de pensar. La manera de pensar va a ser la oficial. El culto a Chávez en el caso de Venezuela, el culto a Correa, el culto a Fidel Castro, el culto a Kim Ilzun, el culto a Stalin, el culto a Hitler. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, advirtió de la voracidad de los políticos mexicanos que pretenden acallar las voces que los cuestionan. Así que buscan callarnos, luego quieren comprarnos, luego nos quieren presionar, para que no expresemos nuestros puntos de vista. Después, después nos quitan el tiempo en los medios. Ya ningún ciudadano puede opinar en los medios electrónicos. Y se han reservado estos políticos el derecho exclusivo a acceder a la radio y a la televisión con sus opiniones. Y es que sin distintas formas de pensar, los países están condenados al estancamiento. Por eso el camino es uno, el de la libertad. Y cuando perdemos la libertad de expresión, perdemos lo más valioso que tenemos. Perdemos la posibilidad de analizar y de reaccionar, de cuestionar, de protestar, y de trabajar para construir un mundo mejor. Vicente Galvez, Fuerza Informativa. En otro tema tal y como